Hola estimados suscriptores, bueno miren, pues venimos entrando aquí a la ciudad de Atlixco de las Flores nos recibe este gran monumento que es la iglesia de los, que es la iglesia de San Miguel si, ok, aquí se venera arriba, se hace el güey Atlixcayot pues el 29 de septiembre, el día de San Miguelito, ok, pues miren venimos aquí a la entrega de unos paquetes de grabación y pues quisimos aprovechar para grabar este video vean que hermoso, se va allá arriba, es como el de Cholula, el video que les subí de Cholula desconozco si aquí realmente pues, está arriba de una pirámide, pero vean, ahí está aquí ya vamos entrando a lo que es Atlixco de las Flores, vean esto es en la calle que nos va a llevar al Zócalo, que es la calle Libertad vamos en la 8 Oriente y este, aquí pues bueno, igual que como en Cholula, pues tienen el uno por uno entonces pues, se dan cuenta aquí pues, vemos una iglesia no hay tantas iglesias como en Cholula, ¿verdad mi Toño? no no, pero, pues miren exactamente, aquí hay muy pocas, pero aquí ahorita pues, estamos en, ¿qué fecha mi Toño? ¿qué fecha es hoy? estamos en 20 de enero del 21 exactamente vean, es una aquí vengo constantemente porque pues bueno, aquí tengo algunos clientes de graduación, de los paquetes de graduación recuerden que pues bueno, una de las cosas que que yo hago para subsistir pues son paquetes de graduación entonces ahorita vamos a entregar a unos chicos vean, aquí la la gente pues hay muy poca por lo que es la la fecha de la pandemia vean, qué hermoso su kiosco quiero que chequen que realmente es muy, muy hermoso ahí está su iglesia, ahorita lo vamos a ver ahí está, vean esa es la iglesia de aquí de de Atlixco, su zócalo aquí están sus portales como todo pueblo de aquí de lo que es este todo México pues tienen portales ven que tienen su zócalo y sus portales entonces igual este no está exento tiene unos hermosos portales aquí los días martes hay este mercado baja toda la gente de las faltas de volcán vean aquí está el zócalo ok vean pues está está cerrado para que no no venga gente ahí a aglomerarse que es la parte de lo que es los portales los típicos portales aquí mucha gente viene por sus famosas nieves que son estas que están aquí estas son las famosas nieves de Atlixco ok aquí en esta parte pueden venir y degustarlas y aquí igual en esta parte pues hay otras que expenden nieves pero son las famosas nieves de Atlixco son muy ricas no esperen que sean baratas son un poco caras a comparación de lo que a veces nos venden en algún otro lado de nuestra ciudad o pueblo donde estemos vale acá continuamos vean acá hay otra iglesia es muy hermosa vean aquí es uno por uno ya pasó el ahora nos toca a nosotros y bueno una de las cosas que características de aquí de Atlixco es Atlixco de las flores porque tienen muchos viveros en un video posterior les voy a subir un video de todos los viveros en el área de Cabrera es algo que prácticamente es famoso este esta región por su clima como está a faldas del volcán pues es como Cuernavaca igual el mismo clima entonces este aquí es muy cuidado a que se siembra en flores ¿verdad mi Toño? si entonces este igual otra de las cosas famosas de aquí de Atlixco son sus balnearios les subiré algunas fotos o nombres de de balnearios que se encuentran ubicados aquí en Atlixco como son las Fajanas el Paraíso Ashokopan y pues más de hecho este la le han atinado o más bien la gente de aquí le ha apostado a lo que es mucho la agricultura igual el pues ¿cómo se llama? el el turismo aquí viene mucha gente hay una zona de restaurantes que los voy a subir un poco más al rato en un espacio de video sale aquí bueno vamos a llegar ya al área de lo que es pues donde se pone con el mercado y todo esto ok ok continuando con el video pues bueno miren aquí estamos en el libramiento Atlixco libre Atlixco Izúcar de Matamores Matamores esta es una de las partes que caracterizan a Atlixco que es el corredor gastronómico allá hay varios en esta parte hay restaurantes ¿verdad Matamores? si restaurantes bares para que puedan venir a visitar y a comer ahora que pase la pandemia con sus compañeros las mejores marcas de de restaurantes de la ciudad de Puebla se vinieron a a establecer acá a esta parte de de Atlixco pues como verán Atlixco es un es una ciudad está a 20 minutos de de Puebla realmente está muy cerca aquí vamos ya rumbo a la ciudad de Puebla ya terminamos de nuestra labor de entregarla a los chicos como vieron hace un momento y pues bueno quise terminar este este video vean ahorita están cerrados pero pues hay diferentes para todos los gustos y para todas las economías de hecho aquí en la universidad donde fuimos tienen la carrera de gastronomía porque están desde como aquí se ha desarrollado mucho lo que es este las empresas establecieron los los restaurantes vean pues cuando gusten ven ahí hay memelas tacos quesadillas entonces pues si hay de todo hay para todos los gustos de hecho al final pues van a ver el restaurante que primero inició aquí de hace mucho tiempo que es el mexicano todos lo conocían así nada más era el el que estaba ya posteriormente pues se dieron cuenta y vinieron a establecerse vean es un corredor muy muy padre donde pues pueden venir a degustar con su familia un fin de semana y pues pasársela bien visitar el centro histórico ir a los a lo que es el el zócalo a los viveros realmente hay plantas muy muy económicas hay unos viveros y pues este vean está todo es es de restaurantes esta zona pues ya vamos a terminar este este video pues ya cerrando con lo último con lo que les decía yo con lo que es el restaurante que primero apareció aquí en la ciudad de Atlixco ok se llama el mexicano carnitas el mexicano ahí está ese fue el primero que abrió en esta parte y ya de ahí pues vinieron a establecerse los demás ok bueno pues hasta aquí llega nuestro video despídete mi Toño ok perfecto es mi acompañante Toño mi amigo entonces aquí venimos a Atlixco y pues si les gustó el video suscríbanse o compartanlo denle like simplemente ok nos vemos en el siguiente video bye